Hola, yo soy RigoTrox23 y en esta ocasión les traigo un nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar algunos estracos con Quengal, la Loon, Caminata de la Reina con la Loon en Ayuntamiento 14. Este es justo a mi composición de Hereto y es que la probé el día de hoy en Liga Leyenda y me fue bastante bien aquí en mi cuenta principal. Ahí por encima de las 6 mil copas me hice 4 plenos y un 99% que eso pues ya eran 5 plenos. Y luego los 3 reyes que hice me quedé con muy buenas impresiones que yo creo que igual también pudieron haber sido plenos. Bueno, recordar que tenemos aquí Juegos del Gerón así que hay que estar pendientes. Les recuerdo que el día martes, el día martes voy a estar haciendo en mi canal de Twitch un directo en el que pueden ganarse alguna tarjeta de 100 pesos mexicanos. Voy a abrir ahí un clan en público, voy a poner un clan en público en directo el día martes. 3 p.m. hora de México, 10 de la noche hora de España. Y bueno, las 10 personas más rápidas se van a llevar una tarjetita de 5 dólares, que bueno, 10, 100 pesos mexicanos, 5 dólares. Eso el día martes, así que bueno, si tienen alguna cuenta que no ha hecho Juegos del Clan, guardársela para el día martes. Les estoy avisando con bastante tiempo de anticipación, eh. Y a ver, como cada que voy a atacar con esta tropa, les digo, siempre les repito lo mismo. Es un ejército que me encanta muchísimo, pero es que como que últimamente no le termino agarrando confianza. O termino encontrando otros ejércitos más fáciles para plenar, por lo menos en lo que viene siendo torneos. Pero en este caso, a ver, al día de santidos, estuve probando. De hecho, probé el día de hoy, me salieron varias antidos y no se me hicieron del todo complicados. Así que, pues bueno, cambié un poquito mi punto de vista de ver este ataque en leyenda. En este caso, a ver, la camioneta de la reina, mantener la comida, sí o sí. Esa es la clave, que la reina no termine muriendo y vamos poco tanqueo para la luna. Así que dependemos casi que de hacer un ataque en el que nuestro, en el que nuestra reina se haga casi que toda la aldea. En este caso, a ver, aprovechando el unicornio y la curación. Podemos tirar las zanadoras un poquito más tarde. Algo aquí que me gusta de esta aldea es que tiene las ballestas en aire, así que no me deberían de fastidiar tanto. Lo que sí no me gusta es que ese antiderio me va a estar reventando zanadoras, así que voy a tener que tirar aquí probablemente... A ver, voy a tener que tirar aquí un globo. Ahí va la reina o no. No, voy a tirar esto con tres globitos. Le he tirado mal. De hecho sí, le he tirado mal. Pero bueno, no pasa nada. A ver, rompemos ahí. Hemos perdido una zanadora, tenernos en cuenta para el DPS que vamos a sufrir ahí en el centro. Pero a ver, el rey con la habilidad nos debería de matar ahí la reina enemiga. Eso creo yo. A ver. Ahí está. ¿Se la tumba? ¿No se la tumba? Parece que sí. Pero es que se nota demasiado el tener una zanadora menos. Esa reina está sufriendo. Esa reina está sufriendo. A ver, sacamos ahí el castillo. Vienen esbirros. Ok. Conclamos ahí de nuevo esas cazadoras. Y ahí la reina parece que se mantiene con vida. Voy a tirar a la luchadora por aquí para apoyar un poco más a esa reina. Que no me interesa para nada que muera. Y en este caso, a ver. Congelo ahí la multi para que no me mate las zanadoras. La luchadora ahí haciendo lo suyo. Y empezamos con el fly. Tenemos aquí una rojapieras que lo voy a tirar por allá. Luchadora por allá apoyando un poquitito. Ahí como va pudiendo. Tenemos la habilidad de la reina. Es muy clave llegar a la zona final de los ataques con la habilidad de la reina. Muy, muy clave. En este caso, a ver. A base de fuerza bruta nos vamos a reventar ahí las últimas. Las últimas cositas que hay por ahí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esa catapulta que no me pegue. ¿Será que dé? ¿Será que no dé? No, qué mala suerte. Justo sale una mina negra por acá a esos globos. La reina terminó muriendo. Si la reina no moría era pleno. Si la reina no moría, esto era pleno. Me voy a quedar corto. Pero vean, yo creo que en ningún momento peligro el hacer dos estrellas en este ataque. La verdad, en ningún momento hubo peligro de que esto se caiga en una estrella. Y de haber mantenido a la reina con vida. Tal vez de haber tirado las cazadoras un poquito antes. Estar más despierto ahí. Igual esto terminaba siendo pleno. Pero bueno, 89%. No me voy a quejar. Tiré un poquito más la reina. Yo creo que la debería tirar un poquito más hacia arriba. Con el rompe también un poquito más arriba. Para que ese antihéreo no me fastidiara. Pero bueno, es lo que hay. Igual también afecta lo que digo a veces. De que estar aquí grabando un video y hablando a la vez. Eso pues a veces me sale mal, ¿no? Pero a ver. Esta aldeita. Esta aldeita. A ver, los sopladores están apuntándose abajo. Así que hay que pensar bien esto. Yo creo que esta aldea metiendo un cuen acá hacia el ayuntamiento. Me podría dar muy buenos resultados. Vamos a quitarnos ese campamento con un esbirrito. Y a ver. A ver el rey, el rey, el rey, el rey. Voy a quitarme esto. Y voy a tratar de meter el rey bárbaro por ahí por el águila artillería. Para romper aquí en este recolector. Y que la reina... No, se me va la reina. Bueno, pues le improvisamos. Algo que también me gusta de este ataque es de que se puede improvisar bastante, bastante bien. Y a ver, en este caso tiro esto así. Y ya con esto debería ir bien. Sí. Sí, 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 sí. Es lo que me gusta de este ejército. Que cuando a veces se te complica un poco la idea. Se puede improvisar muy bien. Por lo menos yo sé improvisar muy bien. Porque también es un ejército que uso demasiado. Y pues ya más o menos le vas agarrando ahí el truco, ¿no? Y a ver. Ahí el rey no está siendo buen destrozo. Un rompemuro nos vendría maravilla aquí. Si no hubiera tirado tan rápido el rompemuro ahí arriba. Rompía ahí en ese almacén de elixir. Y la reina se quedaba ahí para matarse catapulta. Para matarse inferno. Pero a ver. Confiemos en que la reina hará algo... Hará algo bien. El problema aquí es que el castillo no ha salido. Y que la reina se ve por allá arriba. Pero... Ese puede ser un problema. Sí. El reino se viera hacia arriba. Así que... A ver qué hace aquí. No está rompiendo el muro que me gustaría. No me gusta esto, ¿eh? No me gusta esto. A ver, voy a apoyar ahí con el... Con una luchadora arriba en cuanto salga el castillo. Ahí sale el castillo. Invisibilidad. No lleva tiempo. No lleva tiempo esa invisibilidad. La reina... La reina va a sufrir mucho daño aquí. La reina va a sufrir mucho daño ahí con esas... Bueno, las sanadoras más bien. Vamos a tirar un dirigible. Un dirigible ahí para matarnos esa... Para matarnos ese inferno. La reina va a morir también. Pero bueno. Voy a tirar esa rabia por... Por matar el águila de artillería. Y... A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Dirigible que se mata la inferno. Y poco más. Y... Pues a ver. Un ataque que también se me ha complicado. Y este... Pues estamos viendo que ya no va a ser pleno. Pero igual se aseguran las dos estrellas. Así que... No hay problema. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Queremos ahí la habilidad. Conclamos aquí esto. Tornadaso. Y... Pues sí. Otro ataque que no acabé en pleno. Pero bueno. Es lo que hay, ¿no? No todos son plenos. Ya lo vimos... Con los Zedrax. Que hicimos un día horrible. Pero bueno. Se me ha desviado la reina. Eso... Eso me vino mal. Que la reina se me desviara. A ver, tiro los birros por ahí arriba. Y... A ver, se me ha desviado... Es que si la reina me admide era meter la reina por acá arriba. Romper ahí. Que la reina se metiera a este centro con una doble apertura. Y llegar a ese inferno del centro. Pero claro. Se me desvió. Tuve que tirar el rey. El rompemuno ese que tiré muy rápido. También me afectó. Luego la inferno me enganchó a las sanadoras. Y... 89%. Pues bueno. De 80... No llegamos al 90. Siguiente ataque. Tenemos que llegar al 90% por lo menos. Pero a ver, ejército. No me hagas quedar mal aquí frente a mis amigos. Que van a creer que les estoy echando mentiras. ¿No? De que este ejército está bueno. Pero a ver. No. Hasta el de esta facilita. Hasta el de esta facilita. Esta debería ser pleno. Esta... Si este ataque no es pleno. Yo me retiro de YouTube. Me retiro de todos lados. Esta la tengo muy... Muy... Muy clara de que va a ser pleno. El cuingol se elimina dos catapultas. Dos ballestas. El ayuntamiento. Dos antiaéreos. Se elimina la reina. El castillo. ¿Qué más le vamos a pedir a una reina así? A ver. Tiro el rey aquí para que vaya... Para que vaya hacia ese antiaéreo. Y a ese compartimento también. Me quito un poco de daño ahí con esa... Con esa ballesta. Y es que a ver. No tiene nichosas... Nichosas ahí... Como defensa. De verdad. Esto... Esto si no es pleno me retiro. Si esto no es pleno me retiro. A ver. Vamos a ver la habilidad. La habilidad del rey. Ajá. Bueno. Es todo bueno meter un rompemuro hacia el ayuntamiento. Para abrir el paso a la reina. Pero bueno. Igual no. Es que a ver. Me sale encima ese castillo. Que no es nada molesto. O sea. Esto de verdad. Esto debe de ser pleno. Por favor. A ver. Tenemos eso por ahí. Sí. A ver. Vamos a matar todo esto. Tranquilitos. Sin preocuparnos. Bueno. La reina que se pone a girar un poquito. Queda bastante al día. Los sopladores pueden fastidiar algo. Así que no hay que confiarse del todo. Lo que sí. Podemos ir tirando un... A ver. La reina se va a romper por allá arriba. ¿No? Sí. Podemos tirar aquí un slammer. Que tanquea ahí la ballesta sobre todo. Y así la reina... La luchadora no tiene tanto daño. Y el águila la enfoca en hombre. Bueno. 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 Es lo que hay. Igual ahí matamos la ballesta con la luchadora. La luchadora se va a encarar ahí también de matar el soplador. Diría yo. Y empezamos el fly. Empezamos por aquí el fly. Eh. A ver. Tenemos aquí una rabia bien OP. Hacemos inmune al sabueso para que atraviese la aldea. Y se vaya ahí a... A curar. Digo. A tanquear ese otro antidiéreo. Y ahí estamos, ¿no? Reina OP. Tenemos acá ya toda la limpieza. Y esto debería ser pleno. A ver si... Sí, sí, sí. Rabia por aquí. Porque no es ni necesaria. Y ya está. Congelamos. Rabia, qué sé yo. Congelamos acá todo. Y ahí está. Otro plenito. Bueno. Otro plenito. El primer y único pleno que hemos hecho el día de hoy. Pero bueno. Es lo que tiene, ¿no? Es lo que tiene. ¿Les gustan los ataques en vivo? Pues aquí tienen ataques en vivo. Que es lo que pasa. Y ahora vamos a hacer invisible... No. Quiero hacer invisible ese castillo para que sacaran ellas tropas de que no sabían a dónde ir. Pero bueno. Tres plenitos. No está tan mal. Un plenito de tres ataques. Bueno. No está tan mal. Digámoslo ahí, ¿no? Dejémoslo ahí. No está tan mal. Pero bueno. Para que no se queden con un mal sabor de boca también de los ataques. Vamos a mostrarles también un plenito más que hice el día de hoy en Leyenda. El ataque que más me gustó del día de hoy. Para emparejar un poco, ¿no? En este video. Cuatro ataques. Dos plenos. Dos fails. Ya con eso nos damos tablas. Nos damos ahí tablas. Dos plenitos. Y vean esta aldea. En este caso eran cuatro ballistas en tierra. Una aldea complicada. Mucho de peces en el centro de la aldea. Mucho de peces terrestres sobre todo. Y viene aquí Rigo Bien. Opea a meter un Quingold directo hacia ese ayuntamiento. Y les hago spoiler. La reina no termina muriendo. La reina se hace un destrozo tremendo. Y en este caso, vean. La clave también es de ir quitando un poco de daño a esa reina con el rey bárbaro. En este caso, vean. En vez de que me estén pegando tres ballistas y dos defensas. Me están pegando solo dos ballistas porque una la terminé distrayendo con mi rey. En este caso, vean. Mi rey está quitándome daño a mi reina. Mi reina va a entrar más cómoda. No me va a forzar la habilidad de la reina. Va a entrar ahí como que con más fuerza. Y en este caso, vean ese maguito MVP. Que casi se mataba ese antihéreo. Y ahí está, bueno. Apoyo. Suelo hacer mucho esta leyenda. Sobre todo con estas aldeas así que tienen demasiado daño. Que le quito daño a la caminata en parte con el rey bárbaro. En parte con la luchadora. Voy haciendo funnel también con la luchadora para que la reina entre al centro. Y en este caso, a ver. Tiré muy rápido la luchadora. Lo suyo hubiera sido tirarla cuando esta ballista le estuviera pegando al cuingolk. Así la luchadora se hacía más destrozos. Se quitaba tal vez hasta la ballista, la catapulta. Pero bueno. No todos los ataques son perfectos. No todo sale como lo planeamos. Pero bueno. En este caso, vean ahí. Con la invisibilidad me quito el daño ahí de bastantes cosas. Y la invisibilidad me gusta bastante en el cuingolk. Casi no le tenía fe. Pero me ha estado gustando mucho últimamente bastante. Porque, a ver. Con una congelación tú puedes neutralizar el daño de cierta, de una zona, ¿no? Pero con la invisibilidad te estén pegando defensas por acá, por allá, por enfrente. Con una invisibilidad pues dejas de recibir daño por todos lados. Y es como que una congelación pero más chetada, más OP. Aunque, bueno, no tiene tanta versatilidad como una congelación, ¿no? Que la puedes tirar acá en la luna, en cualquier lado. Y vean, en este caso, la reina se mantuvo con vida en todo momento. Tiene habilidad la reina. Ya no me quedan rabias. Me quedan solo dos congelaciones. Que las utilizo ahí en ese soplador. Y pues ya estaría. Veneno de un ayuntamiento no me hizo mucho efecto. Porque me lo estoy quitando con mi reina. Y pues a fuerza bruta llegar a ese último antihéroe. Y esto, pues donde esto terminó siendo un plenazo, ¿no? Vean ahí. Rigo, Rigo, Opea ya siendo plenos en leyenda. Y apenas me puse el día de hoy este ejército. Apenas me lo puse el día de hoy en leyenda. Cuatro plenos, un 99. Y yo creo que puedo seguir haciéndolo igual de bien. No se me hicieron tan complicadas las aldeas para este ejército. Y pues ya veremos. Es que igual es como que ves muchas aldeas antihéroes y de primeras dices, oye, como que una caminata de la reina no vendría muy bien contra esas aldeas, ¿no? Pero ya con las mascotas, con el nuevo hechizo que tenemos desde Ayuntamiento 14. No sé, bueno, como que le estoy viendo muy bien la caminata, de verdad, en estas aldeas. No se me están complicando tanto. Y pues bueno, a ver, podemos poner mejor un murito. Sí, vamos a poner mejor un murito. Que ya casi estamos a puntito de maxear todos. Nos quedan todavía 53 muritos más por maxear para tener la aldea al máximo. Así que, pues nada, gente. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero les ha gustado estos ataques. Espero les ha gustado la caminata de la reina ahí bien OP que me hice en este último ataque. Porque las otras tres estuvieron ahí más o menos. Pero bueno, les recuerdo que pueden apoyarme aquí desde la tienda. Utilizando el código Rigo aquí en Más Ajustes. Ven a bajito, código Rigo, apoyan a un creador. Y pues bueno, suscribirse al canal si no están suscritos. Activa la campanita. Espero les ha gustado este video. Yo me despido. Nos vemos.